Ectodermo somático y endodermo del intestino primitivo. Allá para la cuarta semana y media ya empieza este tejido a morir, los macrófagos lo desaparecen, los desaparecen porque son dos tejidos distintos y por supuesto allí queda entonces la comunicación amplia entre el vestíbulo vocal y la cavidad oral. Esta sobra específica que nos quedaría cuando esta membrana desaparezca, si desaparece esa membrana completamente, puedo borrar un poquito, ¿todo el mundo entendió bien la explicación? Sí profesor. Sí, vamos a hacerlo, miren, esto desaparece ya en la quinta semana de la vida intrauterina, esa membrana se ha ido, ya no existe. Y entonces la repitalización de ambos tejidos acontece, afinidad estológica y por supuesto señalo aquí que hay una relación de continuidad a este nivel, ¿ven? la repitalización se ha logrado, perfecto. Y el 17 ya no existe más, ha desaparecido. ¿Qué estructuras definitivas se desarrollan a este nivel y a este nivel? ¿Podría algún alumno decirlo decírmelo por favor? Los procesos donde van a hacer erupción en los dientes? Así mismo, exactamente, las arcadas dentarias. Arcada dentaria superior y arcada dentaria inferior. Qué interesante, ¿verdad? Pero no me voy a alejar más del objetivo fundamental que es el desarrollo de la glándula tiroides. Pero como la tiroides está en esa zona, este detalle considero lo que es importante y por eso lo destacamos. Aquí con los números 18 y 19. Muy bien, pues entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo se explicó bien? ¿Todo se ha entendido? ¿Sí? Ok. Aquí tenemos entonces cada uno de los detalles estructurales donde aparece en el número 1, en azul, la hoja somática del mesodermo extraembrionario. Por dentro, como aquí lo indica la punta de la flecha, en lila, en morado, aparece la capa, una capa monoestratificada de amnioblastos. Y el 3 es entonces el amnios. El 4 es la cavidad amniótica que ustedes me han dicho hace un instante que está llena de... Líquido amniótico. De líquido amniótico. Así entonces, el estomodeum es el número 5. Primordio, ¿de qué parte del cuerpo? Del vestíbulo bucal. Del vestíbulo bucal. Así mismo es. Con el 6 estaría señalando de splatmic layer of the extra embryonic mesoderm, aquí en verde. Siempre con este tipo de estructura voy a usar el verde. Pasamos al 7. El 7 es una sola capa de células endodérmicas pequeñas, aplanadas, que conjuntamente con el 6 van a formar al 8, es decir, a la pared del saco vitelino secundario. Wall of the secondary vitelin sac. Vamos a poner una palabra que falta. Miren que vino. Vitelin sac. Falta aquí en este sitio, no ocupo. Pero ya está puesto, ya se arregló. El número 9. Pues el número 9 corresponde al intestino faríngeo. Recuerden que el intestino faríngeo es la porción cefálica del foregut. Porque este es el intestino faríngeo, faringeal intestin, y esta es la porción caudal del intestino anterior. Hasta aquí, hasta el portal intestinal anterior, donde se encuentra la yema hepática creciendo en el espesor del mesénquima del sector transversum, que aparecería entonces a este nivel, pero que no lo representé en esta ilustración. Con el número 10, estoy representando entonces al primordium de la glándula tiroides. La primera manifestación fue un engrosamiento, un epiterio que se engrosó endodérmico, luego se hundió, se invaginó y formó a este primordium. Con el 11, tenemos al primordium del aparato respiratorio, del sistema respiratorio. Miren lo que anda. Esta estructura se elonga considerablemente, puesto que de allí se van a formar laringe, el revestimiento epitelial de la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos pulmonares. Bueno, con el número 12, se encuentra la yema hepática, el primordio del hígado, hepatic VAT. Y por último, en esta lista que nos han terminado, la vamos a continuar, se encuentra el tubérculo impar. Aquí se encontraría el tubérculo impar, pero mucho mejor se ve con el número 13 aquí. Y continuamos entonces con el número 14. La eminencia hipobranquial, aquí está. Por tanto, la tiroides se forma, se empieza a formar entre el tubérculo impar del primer par de arcos branquiales, es decir, del proceso mandibular y la eminencia hipobranquial que se encuentra en el suelo del intestino farínfio. El número 15 me está hablando de que esto es, en negro, el mismo, miren por acá por favor, el mismo ectodermo somático, ¿verdad?, que cubre el cuerpo del embrión. Bueno, pues, ese ectodermo somático que cubre el cuerpo del embrión es el que está tapizando por completo esta depresión ectodérmica llamada estomodeo. Y por supuesto, este detalle aquí en negro, aquí lo vemos, ¿verdad?, en negro, es entonces este ectodermo somático que aparece con el número 15. Es decir, con el 15 aparece el ectodermo somático del estomodeo que está cubriendo al proceso mandibular pero que resulta que ya habíamos por acá señalado al ectodermo en otra ocasión con otra numeración pero que no me interesa hacer ningún cambio por ahora. Por lo tanto, eso queda así. Es decir, el 15 sería somático ectodermo que está cubriendo al proceso, aquí está, al mandibular process of the first branchial arch, al proceso mandibular del primer parterio epicos franquiales y enseguida pasaríamos al 16, es el endodermo, este es el endodermo del intestino primitivo, el 17 fue la membrana bucofaringia, miren, la desapareció, aquí hubo una membrana bucofaringia, con el 18 se encuentra la arcada dentaria superior, aquí es donde se va a desarrollar una lámina. Doctora Lucrecia, ¿usted podría hablar de esa lámina por favor un momento? Bueno, la lámina se llama lámina dental y tiene la forma de una herradura que se desarrollará sobre la arcada futura, arcada dental. Exactamente, es decir, que a este nivel donde termina un epitelio de origen ectodérmico y comienza un epitelio de origen endodérmico. Por supuesto, si habrá una superior, una arcada dentaria superior, habrá una arcada dentaria inferior. Inclusive, hay que destacar que si aquí se desarrolla un diente y aquí se desarrolla otro diente, por tanto, este epitelio sería negro, el de la mucosa del vestíbulo bucal, mientras que este epitelio en rojo sería el epitelio de la mucosa de la cavidad oral. ¡Gracias!